Al, 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 al. ¿Tien que no? ¿Qué es? Es medicina. Tal cual. Tal cual. Aunque te ponga bien loco acá. No, no te pone loco, güey, solo... ¿Y qué es acá? Que ves cosas y la... Es porque segregas un chorro de... Y en realidad entras como en un espacio de sonar como... Ah, no, pero... Lo te dice. Es un momento de ya. Sí, sí. Pero no dice cómo la tendrían. Sí, está. No nos quiere decir cómo tienen las tal... Tal... Es una frase muy señora, güey. Me ayudó un chorro, la verdad. Y empecé como a recordar de la respiración, conectarme con la naturaleza. Las nubes me llevaron a una dimensión acá súper, súper deep, güey. Que me hicieron salir de la cama acá y solo me quedé observándolas. Y me sentía una con la nube, güey. Yo me sentía como... Como viento, como fresca, como de aquí, todo abierto. Solo sentía un ch... Por todo lo que veía. Oye, oye. ¿Y qué viviste ahí en Punta Chueca, güey? Cosas divinas. ¿Neta? Sí, güey, está ahí en... Hay un señor que dicen que se lo llevan los extraterrestres. En Punta Chueca. Así, güey, la pura punta, güey. Al abuelito de Rayito. Donde más Chueca está. Al abuelito de Rayito. ¿Sí? ¿Qué sabe a quién me refiero? No. Qué difícil sacarte las cosas. No va a morir si la vas a decir. Sí, claro. Pero yo creo que la... O nunca como una madre. Como la intuición eso de que sientes... Mi abuela... Dicen... Contaron que mi abuela sintió cuando un tío falleció. ¿Qué es qué? Al riqui. No creyó la... Qué perro, güey. La chupa ahí de dientes, ¿sabes? Pura ver... Sí, lo di un perro. La abuela, perdón. Ya sé. Te voy a dejar a las patas. No, no. Sí, le voy a decir. Yo no... Le voy a decir. Abuelita. Déjala ahorita. Jálale. Jálale el riqui. Voltealo cuando ronque. Que el pique el... Si se puede, ¿no? Estamos listos para... Con todo respeto. ¿Puedo empezar, Francisco? Yo estoy retecrediciado. Hágale. Fierro, ya vamos a... A ver si ya no podemos... ¿No, Gabriela? ¿Y dónde está? Antony. Este... ¿Qué? Mira. Hatsuri. Solo por eso no me gustan las motos. Por eso choquen, machina aquí, güey. Es que no se aguantan los plebes. No se aguantan. O sea, dijeras tú. Sí, sí te tocó ver muchos choques aquí, güey. Fíjate que no. O escuchar. Ahora, ahora nomás subieron dos. Ah, aquí a la... No, yo creo que sí se le cayó algo a alguien ahí. No, pero también chocaron. Chocaron. ¿Ah, sí? Van dos que nos le echamos ahorita. ¿A poco? Sí, lo juro. No salgan a la ciudad ya. O sea, güey, todo loca, Tijuana, la neta. Cada vez hay más gente, más locos. No, en serio, güey. Está vuelta loca, la verdad. Es fácil irme caminando a mi trabajo. ¿Qué? O sea, te atravesa un barrio de loquitos, güey. ¿Cuánto haces caminando? Esta curada me gusta triper eso, güey. Con los loquitos, güey. O sea, que... O sea, no loquitos, sino con... O sea, tienes que estar pendiente porque se te atravesa un loquito. Pero no pasa nada, güey. No, hasta ahorita no he atropellado, ni güey. ¿Eso qué? Me ha ido muy bien, pues, o sea, todavía no ha remonado a ni uno. A ni uno loquitos. Todavía no. Pero si te los topas, si te ha tocado triper con alguno de camino, güey. ¿Yo? Sí, me encanta cotorrer con ellos. ¿Y qué te dicen? Pues a veces me preguntan cosas. Así se imaginara uno. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo hablar? O cuando los veo que se están como... ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, loco? Envidioso, p*** envidioso. ¿Y no te da miedo, güey, que te vayan a hacer algo? Nunca lo hago con una intención fea, pues. Siempre es como que... No teníamos esa salud. Como de compita. ¿Cómo? Con una intención acá. No, pues, ¿por qué? No, se pregunto. No, no. Todo bien. Yo sí le quiero a la Gabi, güey. Yo no la voy a dejar mentir, güey. Porque hace rato también domó unas ovejas, güey. Yo vi como... Ah, estuve en paro. Domó un b***o de ovejas, güey. Ah, ya te hizo el truco. Pastor Sish. Ya me hizo el truco de las ovejas, güey. Gabi la pastora, güey. The pastor. Es Jesús. Pastorina. Es Jesús. Que era Benito Juárez. Soy Benito Juárez. Chuyito. ¿Qué era Benito Juárez? Soy Benito Juárez. ¿Qué tiene que ser Benito Juárez? Porque era pastor, güey. Ah. Era un pastor ovejero, güey. Ah. ¿Bienito? Sí, güey. Era pastor alemán. Era ruso y la... Ah, alemán, va. El Benito Juárez era pastor ovejero. O sea, él mientras pastaba ovejas, decía, algún día va a ser presidente, güey. Sí, güey. No, ahí todavía no se le ocurrió. Pero, pero... Hay raza que dice que Benito Juárez fue inventado y que no existió. Ah, pues ese que inventaron... Solo sé que era un mazón. El que inventaron... Ajá. Era alemán. No, era mazón. Miguel alemán. Ruso. Sí, ¿no? Me encanta tu seguridad, siempre. Que todo como son la exitilla. Soy más seguro cuando me rasan. Sí, verdad. Nada que... Sí, me raro con la chica, soy inseguro. Qué asco. Qué asco. Mis hermanos igual en su calcetín. Yo también... Yo también le pego a veces. Ay, qué asco, güey. Pues para saber si los puedes volver a usar, güey. Guácala, güey. Que me guapo a los huevos. Nunca te salió un calcetín. Un huevo. Te salió un huevo. Te salió un huevo. Te salió un huevo. Te salió un huevo. No, que muy chirota. Sí, güey. De chiquilla. No, que muy chirota de chiquilla. Ya sé, ¿no? Nunca te salió un calcetín, güey, neta. No creo, güey. Ni un calzón. Tal vez. Un calzón, sí. Si tienes que ver cómo anda ahí todo el cotorreo. He olido mis chanclas. Sí, güey. Fatal. A la vez. De plástico. Sí. No, güey. No, güey. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Qué pese un queso feta con añejo. A la vez. ¿La has chupado? Dos veces. Ah, nada más. No, nunca. Me hice ahí. Estaba una vez. Por ser badas. Qué asco, no, güey. Traigo hongos en los pies ahorita, fíjate. ¿Y cómo van? Come son, que no. ¿Nunca has tenido pie de atleta, güey? ¿Ahorita? ¿Ahorita tienes pie de atleta? Come son. ¿Lo trimín, pa? Ah, un comercial de uno de lo trimín. Sí, güey. A ver si pego el chiquillo, güey. Tú sabes, Jorge Marquez. Lo trimín es pa eso, güey, pie de atleta. No sé, güey. Y la genérica es gelmicín. Es güey, tingüey, tingüey. Tingüey. Calcetín. Tingüey, tingüey, calcetín. Y luego también me compré una madre que te echas en el pie, güey. Y se refresca el piecillo. ¿En desodorante para pies? Es de hierbabuena, güey. Ah, güey, sí. Hierbabuuta, pa. Es verdecito. Muy verde, carnal. Un herbe aqua, dirías tú. De frescapieses, la marca. Fresca. No, no, no es otra. Pero es muy buena, carnal. Ting. Aquanet. Aquanet es pa'l cabello. Ah, pues sacaron pa'l cabello. Sacaron pa'l cabello. También están innovando, güey. Sí, no creo que nos saquen pa'l cabello, porque pa'l cabello. ¿Sí? Pues ahí la maquinaria, ya. Nomás le echan otra maquinaria con otro producto volado. Y él no es fresco. No van a querer acapar el mercado ahí. Pues sí, tal vez. Y luego bajar los precios para entrar al mercadito y tú lo lo subes. Ya se trata. Y hacen el billetito. Qué asco. Así es el trip, ¿no? Sí, sí. Oye, no hemos ni presentado. Ah, sí. Ni hecho nada. Fue así que eso les olvidó todo. Bienvenidos, sean todos ustedes amiguitos. A este subprograma favorito, predilecto. El Smokest. Ricardo, ¿cómo estás, carnal? Estamos todavía con frío, Pancho, aquí desde la fría Tijuana. ¿Sigues pesado, carnal? Sigo pesado. Y tenemos una invitada, Francisco, que por eso pusimos estos marteles. Muy especial. Muy especial. Estamos en marteles azules largos. El azul tiene un motivo. Tiene un motivo. Ahorita van a saber por qué. Para que no llegue el placer. También tienen su motivo. El incienso. El Ricky que está ahí sentado. La Gaby. Todo tiene su motivo a la vez. Bienvenida. La Gaby Bernalpa. Gracias, chavos. Un aplauso para la compa Gaby. Gracias, chavos. ¿Cómo te sientes, gana? Estoy nerviosa, la verdad. ¿Por qué? No sé, tú. Somos tus camaradas. Siempre cotaríamos. Todos como hermanos. Sí, sí, sí. Solo tener esta cosa aquí es como que extraño, ¿no? Ah, pues es que tú eres gana. Así se siente una vez. Una, una de estas. Así se siente como tener algo allí. Pero, pues, como se te patina para el otro ladillo, gana. Como estás desviada. Como estás desviada. Como te vas para tercería, gana. Como en Chirota, Chirota. Se te voltea el calcete en sí. Ay, no. Pero, porque, a ver, ¿qué sientes de nervios, güey? ¿Qué? No sé. ¿Qué crees que sea, güey? No sé, tú, güey. Ya habíamos grabado, ¿no? Ah, pero estábamos en línea, no de frente. Sí, el despiértate, el despiértate. Ah, sí, como a Karie. Como a Karie. Sí, 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 sí. Es la misma, güey. De hecho, de hecho, en persona es mejor. Está más suave en persona, güey. Ah, sientes más la... Me trae bien peri**o el incienso este. Oye, ¿sabes? Me están picando los mosquitos. Ah, bueno, hombre, güey. Vale. Peca, peca. Peca, peca. Peca, peca, lo que hubieras puesto. Está súper dañino, güey. El radio, yo no había sentido mosquitos, güey. Yo creo que es el ruido que traes en tu cabeza, güey. Estoy descalza. Estoy descalza. Ah, no, yo sí traigo machinos que botas para la lluvia. Porque hay muchos mosquitos. No, porque aquí tengan frío tanto. ¿Habías esto alguna vez frente a cámaras, güey? Sí. ¿Originaria dónde, Gabriela? De Guadalajara, Jalisco. ¿Desde qué años? ¿Cómo? ¿Se queda así, pensó? Desde el cero, güey. Desde el año cero. A la verga, hasta ahí llegaron mis preguntas. Gracias. Hasta ahí es un nivel periodístico que tenemos. ¿Drogas que te has metido? Este, híjole. Ah, híjole. Las que tú quieras decirnos, tampoco te sientes soblegada en decir que, uy, todas las que, oh, yo sé. LCD, honguitos. Bueno, eso no es una droga. ¿Cuál? De los honguitos. ¿Qué es? Es medicina. Tal cual. Tal cual. Aunque te ponga bien loco acá. No, no te pone loco, güey. Solo. ¿Y qué saca? Que ves cosas y la verga. Es porque segregas un chorro de DMT, güey. Y en realidad entras como en un espacio de sonar como son. Trata de hablarle. Ondas delta. Y es como. Ondas delta. Ah, cuando sientes que vibra un verga. Eso hace tu cerebro y, ¿y qué? Y segregas DMT, güey. Y te hace alucinar lo que te hace alucinar. Es que puedes ver como con tu, como con un ojo cosas que aquí. O sea, tú no dirías que es una alucinación, pues. Realmente solo estás viendo. Real como es. Sí, güey. Como los errores de la Matrix. Tú lo sabes, tú lo sabes que es real, pues. Tú lo ves y lo sabes. Porque el hongo tiene un vergal antes que nosotros y la verga. Pues es lo primero que se hizo aquí, güey, en la tierra. ¿Qué hongo es? Si este hongo de tu pie, por ejemplo, lo tiene poquito. Si ese hongo lo tiene mucho. Lo estoy combatiendo apenas que no. Con lo trimil, amigos. Con lo trimil. En aerosol. Muy fresco, te deje el pie al lado. Porque solo es el. Es payada. Kundalini Rips. Kundalini Rips. Estás enamorado, estás enamorado. Un saludo para el compa Kundalini Rips. Y el sentado, el sentado. Ojalá lo vieran a la verga. Pareciera que se va a levantar y se va a subir un Mustang bien pasado. Sí, modelo. Un clásico, apa, una verguiza a todo el mundo. Kundalini Rips. Costillitas. El honguito de ahí, Gaby. ¿Qué más has experimentado? El LSD. Ese sí consideras que es una droga. ¿Qué opinas de esas siglas? The Lucy in the Sky with Diamonds. The Lucy. ¿Es la canción de los Bills? L-C-L-L-S-D. Opino que está padre porque realmente con la intención. ¿Qué fue, güey? Fue para sanar, pues. Ok. To heal. O sea, ¿tú querías como entrar en un viaje que te hiciera ver cosas o cómo? O sea, yo me refiero como para lo que fue creado y también lo utilicé con esa intención. Bueno, el primero que me comí, güey, fue súper inconsciente. Y me acuerdo que me daba un chorro de miedo a un compa que se reía de mí y lo veía como se abría así. Y digo, ¡ay, güey! Y ya la próxima vez me preparé como con jugos y cosas para desintoxicarme y tuve una conexión mendora con el fuego. ¿Con el fuego? Sí, como que sentía cada vez. Ah, fue cuando te atreviste en fuego. Ay, saltó ahí. Por eso te vas así. Fue donde te metatemaste. Qué clasista. Madre, güey. Y la gays es una herida con el fuego. Te acuerdas cuando moví una fogata, güey. Eh, güey, moví una fogata. Ah, sí, pues. Moví una fogata, la verga, tal cual, agarró una fogata. El otro. Tiene una verga de fuego. La charman de Liz. Charmelion. Ah, qué enfadoso. ¿Has creído que te ibas a caer en el viaje y ya voliste verga? Sí, cuando comí honguitos en Oaxaca. Traté de hablarle al micro. Por favor. Sí, pues si me hubieran colgado así algo, como cuando los padres se ponen uno. Es que la quieres bien pelada, güey, güey. No quiero batallar. Tiene que batallar uno, güey. Porque estamos en tu casa. Batalla. Nada más tienes que coordinar la mano con la boca. Sí, güey. Es que con la suerte casi no sé, pues ya me la va a poner aquí, pues ya. Qué gusto está. Puedes pensar. Cada que algo lo voy a tirar así. Sí, pues acá. Sí, César o bien verga, lo tiras. Arre. ¿Qué? ¿Qué estábamos diciendo, Cheyma? ¿En qué se ha metido, güey? ¿El LSD? ¿Los hongos? Oye, güey. ¿Pasó que se iba a quedar aquí, güey? Ajá. Ah, sí, en Oaxaca. ¿Qué pasó, güey? Cuando fui a Oaxaca. Es más, sería como quedarse abajo, ¿no? ¿Eh? Quedarse abajo en Oaxaca. No, nada. Es que, ¿sabes? En el bosque, o sea, si de por sí no somos nada, ¿no, güey? ¿En la china? La chinita se perdió. Qué culero, ¿no? Sí, güey, pobrecita. ¿Quién sabe si la han encontrado? Todavía no. No han sacado ni una rola que ya le hallaron ni nada. No. Ya le hallamos. ¡Ja, ja, ja, ja! La chinita se encontraba. ¡Ja, ja, ja, ja! Está todo bien, plebe. Ya no se preocupen. No la han sacado. Y, pues, en el bosque es otro rollo, güey. Escuchar todos los sonidos, güey. Casi hasta la abejorra. ¡Uh! ¡Co, co, 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 co! ¡No mames, güey! ¡Oh, qué rico! ¡Aquí, güey! ¡Qué culero! Así. Sí, sí, sí. Estás en la selva, güey. Qué pedo, me gustaría mucho ir a la selva. La candona. Sí, güey, el Amazonas. Yo sigo a un camarada Ah, sí, está padre ese güey Y se fue Se fue al Amazonas como Con ochitivos Se ha curado ese morro Entre los jaguares y la herida Qué salvaje, ¿no? Sí Qué sexy, güey ¿Crees que sí cogen como animales? Claro, güey Porque si comien con la naturaleza en machín Una conexión bien dura Claro que sí, güey Perdón, güey, perdón ¿Todo bien este programa, Pancho? Sí, fue excelente Es todo bien Pues insensible ¿Qué están diciendo? ¿Por qué verga está haciendo eso? Pues el bosque De China Otra vez, otra vez Media hora de sonidos Otra vez Ambientales de bosque Sonidos ambientales de bosque Con la madre, ¿ese cómo se llama? ASMR ¿Cómo? El ASMR, sí, güey Está bien cabrón esa madre Que hay gente que paga por eso, güey ¿Cómo? Yo nunca pagaba ¿Suscripción? Para personas que se caen sexualmente En YouTube En YouTube está gratis Sí, se escucha un poquito raro Pero no está gratis Total ¿No te has calentado con esa madre? Con el ASMR Casi no escucho ASMR, repito ¿Qué escuchas, carajo? Escucho Otra que es así Boleros verdes, güey Ay, a ver Te volaste, te volaste Qué perro Ensenadamente culiche, güey Ay, a ver, güey Por eso no hay un panico Ah, sí, por eso no hay un diablo Qué poco Eres un virus, güey Ay, perdón No le arreglo Si escuchas machín Torralas, panche, güey Todo el día Todo el día Todo el día Todo el día está escuchando Una tras otra Tras otra, tras otra, tras otra, tras otra Porque unas son las que he sacado Pero hay un verga El que he grabado Que me gusta Era un putero, pues Que todavía no están A la luz del sol Que todavía no las saco, pues Sí, güey Pero están bonitas De hecho, yo se las he enseñado ¿Qué opinan de las rolitas esas? Las inéditas El trip ese, pues Está perro, güey Está locochón, güey Formo porros en tono Pero las otras, güey Es que te puse de otra Ah, ah, sí Ahí le vale La de donde mencionan la smoke Él es mi camarada, imagínate Sí, el de la, la de la paz Sus seguidores Pasadena mente culiche Los de la paz Apasionadamente culiche Bien De Guadalajara Sí La que paque ¿Qué nos puedes decir de la que paque? A la mamá De las tortas ahogadas Por favor ¿Qué nos puedes decir de las tortas ahogadas? Necesitas tú la torta Súper Sambutidísima Súper A mí, sambúntame la torta Sí, ahora lo comprobé, güey Y nos comimos Un sándwich ahogadas Súper obeso ¿Qué tanto tú Sambutid la torta en su jugo? ¿Qué tanto te sumerges En esa sambutida de torta? ¿Como de yo o de una torta? ¿O me estás almureando? ¿Cómo me empopó? Estamos hablando de tu torta Pelados Ah, pelados Pelados Pelenguelengue A veces A veces dices frases machín de señora Soy una señora ya Tengo 38 años, güey Verga Ah, le perdón Ah, perdón, perdón Perdón por la de tu torta Señora, disculpe Señora Perdón, estoy bien Perdón, señora Eh, güey, me llevas 20 años Vete a la verga 48, hijita 10 años Igual que mucho Es un verga El mucho tiene mi edad Por eso El culiandín y yo Roquean El culiandín es de la edad de nosotros Ese es el culi ¿Cómo? De nosotros De nosotros El pancho ya se bajó un verga De años El chaimon de tú y mí, güey Mucho, no No, el chaimon No, pero estamos hablando del culiandín y ribs Perdón, es el culiandín, güey Y este es el kundalini ribs Ok, ok, ok El kundalini Ahí me perdí Es que eso es lo que te digo El kundalini ribs Tiene mi edad Sí ¿Cuántos años tienes, güey? Merga, güey ¿Qué sientes que vas a llegar a los 30 años, güey? Pues cada vez me duelen más cosas Así, no cabe duda Cada vez me veo menos la verga También me estoy preocupando A veces ya por eso No, pues volte Ponte un espejito ahí abajo, carnal Le pedí a la Gaby un espejo No me lo quiso No tengo Era para verse la verga Otra vez Después la limpiar Me encuentro la verga, Ricky Si tuvieras verga, Gaby ¿Crees que la tuvieras grande? Nunca hubiera querido tener eso Una verga Qué bueno, güey No, no, pero suponiendo O sea, yo si tuviera panocha Siento que Nada tendría tan chila Siento que no Siento que tendría ahumada ¿Ahumada? Sí, ahumada ¿Qué es eso? Fuera de panocha ahumada Ahumada Siento yo Pues soy honesto Ah, sí Fuera de panocha ahumada Como mancha de rastrillos Sí, como mancha de rastrillos Panocha ahumada ¿Cómo es eso? Mancha de rastrillos ¿Eh? Pues no sé Me imagino Ah 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 De panocha un mantra Un romero Pues El Chávez no sabe Cómo explicar ¿Tú, Pancho? ¿Cómo tendrías la panocha? Ay, no Se ve que la tendrías rosita ¿Qué les pasa? Estoy bien excitado Hasta lo puso Pa' que lo vieras mejor No lo has usado No lo has usado El Pancho Pa' que se viera Que sí Puedes ser rosita No lo has usado Esta la No lo puede creer Si, no lo puede creer ¿Qué, Pancho? Ay, disculpa Y tú Perdón ¿Qué traes, Francisco? Y tú, Pancho Está llorando Pa' pues Es mi nivel periodístico Es investigador Está haciendo un censo Es una tapea raízica Sí, güey ¡Hala! En realidad está llorando Pero lo estáis preguntando Lo estáis preguntando Es un momento de llanto Sí, sí Pero no dice Cómo la tendrían No nos quiere decir Cómo tienen las talegas Talegas es una frase Muy de señora Está bien de señora Sí, talegas Está que le dijo Mi tía pues De ver las talegas A ver las talegas Lávate las talegas Lávate las talegas Lávate las talegas Lávate las talegas Yo creo que Lávate las talegas Rosita ¡Ah! ¡El Pancho! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Sí, tendrías pañitos Ya, no, otra cosa No sé, pero sí Ah, perdón Sí, sí ¿Y tú, Pancho? ¿Qué? ¿Cómo crees que te dieron La pañita? ¡Pancho! Ay, yo, si vas todo el pancho un rato Ejo, güey, estoy bien a gusto ¿Todavía no haces mocte, güey? Sí Verga Ay, uy, qué perro Kundalini, güey Es el toque El toque para relajarme Ejo Es que ¿Qué perro es tú eso, Ricky, güey? De nada Te quiero un vergalo Y tú Y tú, Pancho, ¿cómo tendrías la pañita? Es que nos pusimos imaginativos Unos baby splits patrocinados por los compas de Baja OG Ahí no más Ah, ahí no más ¿Quieres fumar buena hierba? Delicious Acuérdate Baja OG 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 Se acabó el gas Ah, yo tengo ¿Sí? ¿Gas o soplete? Soplete también Soplete el gas A ver, güey Bueno Necesito ponerle Oye, güey Estabas hablando de que Sentiste Estás en el bosque Y sentiste Que pensé que ya había acabado Estas torturas Dijeron que cuya O sea, vaya, todo bien Después de verle incomodado Con nuestra plática de Sí, fatal Fatal De patanes Y nos decías que Este momento es el que está El que está censurado, Gaby Es el smoke time Smoke time Donde te puedes dar unos toques Equipo es periqués si quieres Otra vez No lo volveré a hacer No, güey ¿Para qué lo haces? No, pues estás chingando Que quieres No, güey Si quieres Ay, acá no Jamás, güey Es del diablo, güey Es del diablo Hágalos ¿Cuántos años decidiste ya ser una señora, Gaby? ¿Cómo que señora? ¿Pero tú dijiste? Me impactaba ¿Cómo que soy una señora? Tú dijiste Yo soy una señora Ya Pues por la edad, ¿no? Pero ajá ¿Pero cuál consideras Que es la edad donde Ya, tiene que ser un señor? Ya, vale, verga O sea, por ejemplo El Pancho ¿Cuándo ya lo vas a ver como un señor? Ya es un señor Solo porque es papá Ya es un señor Ah, o sea ¿Tú crees que el tener hijos Pero tú no tienes hijos, güey? Pero tengo una edad Ya de señor Y lloraba Por eso ¿A qué edad quieres tú? ¿A partir de qué edad Sentiste eso? Pues de que El viejazo A mí ya díganme Oiga Ya háblenme de usted No, no Jamás me gustaría eso, güey ¿Por qué? Porque No sé Te sentiste muy grande Y despersonalizada No, no, todo bien Porque, ajá Tal vez Porque Todo bien Se me hace mucha responsabilidad ¿Tú dejarías que Dejarías que tu hijo Pancho Te dijera Pancho? ¿Te dijera ahí Pancho? ¿O quieres que te diga papá? Papá Ah, huevo papá Sí, algo más cariñoso ¿Y si un día te dice, güey? ¿Qué rollo, verga? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Pero Era un buen pedo, pues Ajá O sea, que ella te diga Eh, güey O que diga No seas, güey No seas, güey Que algo se te caiga En la cocina, güey ¿Y qué me hagas? Chupis Sí, güey Me cago de risa, güey ¿Neta? Sí, güey Que te agarres del greñero Que vas a tener más ese Sí, güey Sí, me da mucha risa, güey La neta Perdón Eh, güey, no mames Estuviera incurado eso, güey Que fuera tu bully Número uno Estuviera incurado, güey Que entramos en una dinámica Intóxica Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, sí debe haber un respeto Creo yo, güey Y otra vez Pero para todos No nada más Palpapá, pues Yo nada más digo que Palpapá O sea, si creen que debe haber una línea bien marcada Como aquí en la frontera, güey Hasta aquí Soy tu compa Hasta aquí ya soy tu papá Hijo de tu puta madre Pero para quien sea No, soy tu papá Pero nos llamamos chilo Pues soy tu papá Chilo Nos llamamos chilo Pues soy todo Y todo chilo Todo chilo Todo chilo Yo nunca voy a poder decir eso Todo chilo, güey ¿Por qué? Porque yo no soy papá ¿Qué te limita? Qué buena lógica Nosotros no soy papá, güey ¿Te gustaría tener hijos? ¿Hijos? Papá Ay ¿Te gustaría tener hijos? Sí, güey ¿Mucho? Sí Lijeras, te injertarías cosas ¿Cómo qué? Como Ya ves que Inseminación artificial ¿Cómo que uno se dice? Se meten acá en plebe Inseminación artificial No sé bien cómo, pues Pero te puedes embarazar Inseminación artificial Sí, claro ¿Te gustaría? A veces ¿Cuánto dinero le meterías a esa madre? Ah, te vendo un plan Lo que fuera necesario Estamos vendiendo planes Funerales 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 ¿Por qué? Para hijos nuevos Tengan un hijo Que tengan un hijo de nosotros Tengan un hijo Cómpranos un hijo Imagínate Estaría bien loco Qué loco, güey Una realidad así De que ¿Quieres hijos míos? Suscríbete aquí O sea, que vendas tu esperma Pues es que sí Pues son los bancos de esperma, güey Ajá Pero o sea, que te anuncias Pero tienes que pasar pruebas Oye, vi un caso de un doctor Que Se los comían No, tenía una clínica De inseminación artificial, güey Ajá Y después resultó que había Un chorro de hermanos Dos partes El doctor Inseminaba con su Con su semen, güey Ah, no mames Simón Pobló con su legado Qué loco, ¿verdad? Qué curado Crazy Y ahora es rey ¿Y ahora es rey? No es monaco O sea, no, no Nomás tiene un putero descendente Pero no es ilegal Todo bien ¿Quién sabe si hay un rollo ilegal? Se ordeñaba macizo Sí, le gustaba ¿Crees que le calentara esa madre? Yo creo que era su hobby De verdad Se ponen bien coches ¿O por qué crees que lo haya hecho? Sí, pero tripeado, ¿no? Gente que hace cosas así Tiene algo en su cerebro distinto, güey ¿Cómo qué crees? Como tal vez falta segregar Algunos neurotransmisores Pero qué culero Tener la necesidad de esas O sea, no sé si culero Pues no sé No, él lo inseminaba No es tan bien visto No es común O no ha de ser fácil O sea, alguien en sus cinco sentidos O en una conciencia acá Dices, no mames No harías eso, ¿no? A lo mejor está baja la producción Ahí donde era eso No había suficiente Sí, estamos juzgándolo A lo mejor no había suficiente lechuga Pues sí Y por eso mismo es que había Morres que iban a inseminizarse No creo, la verdad Yo tampoco creo Se pasa a ver Es que tú siempre le haces El lado bueno a las cosas Está bien eso Pero puede ser tóxico también, ¿no? También puede ser tóxico Como siempre quedar y estar bien, güey Es cansado Ajá, a huevo No entender que necesitas estar mal Ay, no estás asando Uy, yo también Ah, estaba en el culo Siempre, ¿no? Pues sí Es la dinámica Estar atento, man Estar atento, sí, amor Entras y sales Ahí Sí O sea, que si metes, no sé ¿Cuál ha sido la marihuaniza más fuerte Que estás pegada a mí? No, no, sí Con unos amigos de la prepa Estaba con mis amigos ¿Todo bien? Yo te he dado un vergal de morro De cosas bien fuertes ¿Qué fijadito? ¿Estás con los amigos de la prepa? Sí, yo tenía de varios tiempos que no fumaba ¿Varios tiempos? Digo que es una señora Varios tiempos Sí, yo tenía de varios tiempos Ovario, dije Ovario Ovario Me hice hasta pipí, güey No mames, neta De que estaba vomitando así Y ya no podía tener nada, güey, así Me hice hasta pipí De que estaba vomitando Algo más culero Sí, güey, fatal Fatal, fatal Pero estás vomitando en el baño ¿Dónde? En el baño del depa de un compa Órale Y después de eso Me fui a dormir en una camita Y quiso vomitar otra vez Abrí la ventana Y solo saqué mi cabeza Y era el techo del vecino Pero, o sea Era su patio, pues Más bien Y le vomitaste Vomité ahí, güey Pues tenía un perro ahí, güey Y luego ya me sentía así Escalofríos Y mis compas echándome humo así Y yo Ah, no mames No eran tus compas No eran tus compas Ah, nos contamos para un 4.20, sí 4.20 Oye, ¿y qué fue lo que fumaste? Mota de adantes así Toda de cocos y así Coca mexicanona Mexa De aquí de la frontera De aquí de la frontera ¿A los cuántos años Te aprendiste tu primer gallito? A los 18 Allá grande Y me paniqué ¿Con el primero? Sí O sea, me divertí un chorro Y dije No, esto me gusta No quiero que esto me guste Porque pensé que iba a pasar esto Pensé que iba a terminar aquí Yo terminar aquí con amigos drogadictos Ya adiviné Siempre tienes que seguir tu intuición, güey Siempre ¿Tú intuición? Ya Ah Qué perro, güey Sí Si has estado ¿Te gustaría platicar algún Estadito acá Denzón? ¿O algo que te ha impactado Que hayas visto? ¿Como en las drogas? A lo mejor en terapia Ah, pensé que en las drogas ¿En terapia? Ah, pues eso es este Antiético con tarno Sí, güey O sea Es súper ceremonial Me cago en la hostia Eso significa Me cago en tu santo Eso significa Wow Qué nivel Qué nivel Qué nivel Porque yo se lo quiero dar ¿Por qué, güey? No te llegas en ese plato No, yo no me metas ¿Tú comenzaste? Amar una vaca y se fue Pues el gargis Sí, aventó una granada Conocí Oye, güey No lo había visto Y un gargajo a la vela No le escupas, güey Oye, pensé que como dicen eso Dije, ok O sea, no lo hice en mala onda, güey No, no, todo bien O sea, no lo hice en la vela Pero pues cabrón lo que pasó Sí, sí, sí Por algo pasó Con todo respeto Para los Televidentes Para los de la Pues qué ¿Qué es religiones, güey? ¿Cuál, tú? Eso ¿El incienso? La religión incienso ¿Cómo crees eso? Para los incienciarles Disculpo, para los inciencistas ¿Qué es eso? ¿Nos platicabas antes de yo Fartarle al respeto Todo lo que crees? Sí, ay, no Que nada más crey en la ceniza Del incienso De lluvia de oro ¿Qué? Pues no sé, güey Algo que quieras platicar Ah, sí, me dijiste algo denso No, te digo que la terapia Pues no, eso es de terapia, ¿no? Pero si te refieres como Ah, güey, aquí estoy grabando Ah, mira Ah, mira No, no, no No le das caso, güey No, no lo hagas En las ceremonias Sí me han pasado Cosas bien extrañas, güey No pasa nada ¿Cómo qué, güey? ¿Puedes platicar? Ah, qué crazy shit Eh Digo Pasa lo que tiene que suceder A fuerza, ¿no? Porque es perfecto Sí, pues dole Empezar todo No creo Empezando Y me ha tocado vivir de todo Desde que gente Me queda hecha carrilla ¿De qué? De que gente me queda hecha carrilla Así como usted No, no, no Que se aliviana Bien que habrá Número uno, ¿no? Eso es como que Acá Ah, después de un proceso Ajá Pero durante la terapia Es que me pregunté Que qué es lo más como denso Que ha pasado O sea Trabajar con entidades Creo yo ¿Cómo platicarías? O sea, ¿cómo es que lo vives eso? Pues la persona Entra como en un trance Ajá Y se muestra Una entidad, güey A través de Los sonidos O de Que emanan de su ser, güey Como Dobles voces, güey O cosas así O Movimientos que son como Súper extraños, güey Así que dices ¿Cómo no se quebran los Fucking huesos, güey? ¿Sabes? Miradas que dices Wow ¿Qué onda? Que ha como perdido, güey Entendida Y no puedes hacer otra cosa Más que estar ahí, güey A Oscar Esas cosas se me hacen Como muy fuertes Digo No porque Es como lo mismo No la significancia Que le puedo dar A la del incienso Pero En ese momento La significancia Que le doy Sí me impacta Y ya después Como que Digo Ah, pues así Tiene que ser Está curada, güey Está curada Porque al final de cuentas No es que sea yo Sino lo que se mueve ahí Yo solo Estoy ahí Cantando, ¿no? Y con las rolitas ¿Podrías decir Que has estado En el infierno? Porque luego Sí Oye, abajo La verdadera Yo creo que el infierno Es tu mente, güey Enferma En un loop Eso es lo más culero Que uno puede vivir Un pensamiento obsesivo Que no te hace No te hace avanzar Que solo te tiene ahí Con miedo Paralizado, güey Creyéndote eso Y limitándote A un putal de cosas, güey Es amar es el infierno, güey La mente Así Porque también la mente Puede ser algo Súper cabrón Que te ayuda a crear Como lo que tú haces O lo que tú haces Me había ofendido Sí, me había ofendido Sí, me había ofendido Sí, me había ofendido Ese es el infierno, creo yo Pues si te refieres Como de llamas y eso ¿Pero has de cuenta que a mí Me han platicado de raza? Pues que de repente Platica cosas ¿Te cuentan cosas? De que han estado En lo denso Pues de que No, la neta Yo sí he estado En lo denso Y he luchado Contra entidades Demonios Contra demonios Y luego que cuando salen De ese trance Que se siente Que estuvieron así En el Sales hasta con rasguños, güey Con golpes Moretes A mí me ha pasado eso, güey Y güey, una vez, güey Por mi ego Sí, arrogante, güey Y algo que hay Sí, güey, exactamente Sí, desde mi ego Fue así, güey Pues porque entré En el pedo del ego Es que es lo que pasa Son vibraciones nada más Entonces en la vibración Que esa persona Este, se encontraba Ayúdame a espejarme ahí ¿Sabes? Porque tenía que aprender Algo también Entro en esa vibración Y pues ahí Entra mi ego De que a la verga ¿Sabes? Y sentí un golpe Bien duro aquí De que Ah, me dobló Y yo Ah Y seguía acá cantandillo ¿Y tú no tiraste Ningún vergazo? Ay, cantandillo No tiraste ningún vergazo O sea, solo cantando No, no, no O sea, fue como Todo bien, pues Estaba dobladita Cantando ¿Y qué? ¿Podrías cantar Una canción De las que cantas? No creo Dobladía Dobladía ¿Cómo cantas doblada? Y con el tamborcito Lleno de arena Que Está curada Me gustó un chorro Es que yo creo que Yo te sigo Soy bien aburrida En ese aspecto Como bien ritualista La neta Pero mi pedo Eso a veces Está haciendo que Ten confianza También Tal vez soy aburrida De ese aspecto Tal vez Pero me siento Como que Con esa parte De responsabilidad Y de respeto Yo cada vez Quiero una ceremonia Contigo Para mí es una aventura La parte aburrida Que cool Te lo juro Que cool No se me hace Para nada aburrido Siento acá El tribo Acá Hasta que No, me refiero Como a no Entrar en esa dinámica De si cantar Y bla, bla Sino como Digo que eso es Como para la ceremonia Solamente Ah, ok No para Agarra cura Ajá Aburrido Sí, señora 38 Pues ya Comes fritos De limón y salva Uf Que rico Y adobadas No vamos a pedir nada Una pizza Ay, una pizza En la calle Sexta Deliciosa Son como Dos rebanadas De usted enorme Y la traerán a domicilio No, güey Tienes que ir Pero quién sabe Ya han de haber cerrado No, mami Ya pasaron las Unos tacos Del sinaloense De aquí Este, quiero un cigarro Yo creo Gente, gente Qué rico, güey Y entonces Eh, güey Has jalado peyote Has consumido Inhalado peyote Eh, sí Este Y cómo te digo Jicuri El abuelo venadito Está curada, güey O sea, en realidad Nunca me he atrevido Honestamente Adentrarme así De lleno a eso Porque es como Wow No he podido Con esa realidad Tan alterna Todas al mismo tiempo Es demasiado Lo que te abre, güey El lejote ¿El lejote? El lejote, dirías tú Todo, güey El lejote El lejote Te trena el lejote O sea, ves Putero dimensiones Es que Pues sí Es que en este momento Ya están sucediendo Un chingo de dimensiones Hay un chingo de panchos Y hay un chingo de riquis Y de todos O sea, pero cómo Cómo lo traducirías Para Pues yo estoy pendejo Pues Yo te siento un poquito más De cómo Cómo de distintas dimensiones Como todo es como Matemáticas Ajá Todo se Como Se puede ir dividiendo Lo único que sucede Todo se va recorriendo Entonces nunca deja de ser Y todo es infinito Entonces Todo existe al mismo tiempo Ajá Y ya No sé cómo más Ay, qué Ah, no hay más No sé cómo más No hay más explicación Este Todo está pasando Ahorita Ajá Ahorita El presente El futuro Y eso que acabamos de decir Ya no existe tampoco Entonces Todos Instante Ahorita ya no existe Lo que estoy diciendo Ahorita ya no existe Lo que estoy diciendo Qué loco Bien rápido La verga Sí, güey Y si te pones así Te hundeas, güey Al menos yo me hundeo No sé Digo ¡Ah! No existe Que existe No existe Está loco, güey Sí, porque en realidad No existe nada No existe Tampoco, güey Sí, de la nada Todo desaparece Está loco Si todos dejamos de creer En este momento, güey Sí podríamos dejar O sea ¿Sabes? Sí, sí, sí Si todos Todos los humanos Dejamos de creer en el sol El sol deja de existir, güey Porque cree Porque está ahí Porque creemos que está ahí, güey Porque lo materializamos Es una conciencia colectiva, güey Es una conciencia colectiva, güey Es una conciencia colectiva, güey Cuando te metes al zapito Es como si entrabas en ese loop No hay otra vez en Berguiza Para... Era, güey ¿Cómo que te vas? Es lo que me decía una morra Es que siento que me fui Y le digo No te fuiste Solo te desintegraste Dejas de estar aquí Estás en todo El pensamiento ¿Cómo que el pensamiento? Es lo que piensas Como en un loop Pero como si Viveras el loop De una a todo Y te vas a la verga ¿Pero dónde te vas? Dirías tú A la verga A la quinta verga De lejos O sea Como si sintieras Realmente que tú eres el todo Que estás en el centro De todo Qué bonito Ajá, eso se siente Como una paz Gigantesca Dicen que eso es la muerte Ajá De la rabia Pues algo así, güey Pues es como si te salieras Del sistema Si te desconectaras Y sintieras una paz Gigantesca Pura paz Regocijo así Un goce gigantesco Eterno Nunca lo has sentido ¿No? Así, tan así, ¿no? Cada que haces algo Que disfrutas Es lo mismo Ah, pues sí O sea Porque es un gozo En realidad el gozo Es un estado de conciencia También Cada que esté en el escenario Gozo, machi En ese momento Eso es un estado de conciencia Me siento acá Bien chill Y vibras Y te sientes como bien seguro Y estás bien contento Y todo te sale chido Siempre, no, pero Pero en ese momento Sí, güey Es lo que yo siento En ese momento Que es lo que tú estás proyectando Sí, sí, sí Qué cool Así es Chavos Chavires Pero una sí te va de la verga Para que veas Dijeras tú te va bien Para que veas tu realidad Cómo me tiene Mi realidad Verga, Gaby, güey Ya ¿Y qué es lo más? Tú no terminaste De platicarlo Del bosque, no, güey Ah, sí No me acuerdo Ni qué iba a decir de eso Es que te pregunté Si en alguna Viste que te quedé Ah, ahí sentí que me iba a morir, güey Pero no, como el zapito No, de morir De mi muerte De mi cuerpo, güey Sí, güey Sí, estuvo bien psycho Pero, ¿cómo pasó? Pasó que primero me hondé Porque cuando me fui Todo el mundo se despió de mí O bueno, yo sentí así Que ahora como que Ya no nos íbamos a volver a ver Y pues ya me los comí Fue en un tecito Con Oscar y el moncho Fue honguitas Honguitas Y ya nos tomamos Subimos Hice una bifurcación acá Me fui para un lado acá Que veía como luz Y acá la oscuridad Y me jalaban los honguitos para allá Y yo, no quiero ir para allá Y le daba para allá Y sentía yo como pesado No podía Y nada Que me jala lo oscuro acá Como estaba bien fresco Ahí me acuerdo Estaba súper fresco Y me quedé sentadita Freté fresh Fresh Y me quedé Y empecé a ver todo, güey Y escuchaba todo el bosque Uh Es cuando empecé con esos mamás Y yo me hondé, güey Creyendo que tenía yo La responsabilidad De las personas Con las que yo iba, güey Y pues cada quien Iba en su trip Todos adultos Y sabíamos Como si tuvieras que cuidar Sí, güey Sí, güey Y pues Me empecé a ondear Tuve pensamientos bien oscuros Para eso Yo tenía un pedo Aquí en la garganta Como una bolita Ya me había ido Tomar radiografías Y todo Traía un rollo Total Me empezaba a vomitar, güey Y vomitaba Y veía como se abría Todas las pajitas O sea, todas las hojas De los pinos Se abrían así Se atragaba mi vomita ¿Cuchina? ¿Te empecé a cocina? No, 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 güey No, güey Lo purificaba, güey Lo metía Y luego Y volvía a respirar acá Y luego vomitaba Y se volvía a meter Lo limpiaba Y salía Y como estaba respirando Así la tierra Y yo ¡Wow! Estaba súper intenso, güey Y entonces ya escuché A mi hermano por allá, güey Y yo Me hundé Y según yo iba al rescate Y luego llegó mi hermano Me llegó el Oscar Me ayudó a bajar, güey Me acuerdo cuando iba bajando Que había agarrado un bastón Y sentía que iba bajando Como un enanito así Todo chiquitito Y está bien cabrón Estar allá, güey Porque necesitas un chingo De condición Porque está súper alto, güey Y no lo voy a armar, güey Súper alto, güey Neta, machín No lo voy a armar Y entré al cuarto, pues Y me fui al cuarto Porque me puse a hondear, güey Y este Y vomité Vomité tanto Que después ya Sabía sangre Lo que estaba vomitando La bilis Me asusté No, güey Me asusté Y saqué la cabeza Acá del cuartito Y estaban unos güeyes Ahí también Y le dije Oye, güey Esta madre Sácame de duda, güey ¿Sangre, güey? Y me dijo ¿Te sientes bien? Y me hondié, güey Y dije ¡Me voy a morir! Esta es la señal, ¿no? O sea, lo que estoy sintiendo La señal de que sí Por eso me despedí de las personas Y la chinga de la habla Y me hondié, güey Ya no puedo seguir ese lupo Cada vez de miedo, güey Porque mis pensamientos Estaban valiendo dick, güey Estaba viviendo algo bien denso, güey Y ya después Oscar me ayudó un chorro La verdad Y empecé como a recordar de la respiración Conectarme con la naturaleza Las nubes me llevaron a una dimensión acá Súper, súper deep, güey Que me hicieron salir de la cama acá Y solo me quedé observándolas Y me sentía una con la nube, güey Y me sentía como Como viento Como fresca Como de aquí Todo abierto Solo sentía un chingo de amor, güey Por todo lo que veía Por todo lo que estaba sintiendo Por qué hacer Por la nube Por el viento Por la lluvia Estaba lloviendo Hasta por un cable Que estaba en medio Que hacía música para mí Y decía ¡Ah, qué perra, güey! Y todos los honguitos Siempre me han mostrado como Bueno, a todo el mundo yo creo Como un futuro O sea, los cómics Ya sabía que iba a pasar esto Ya estaba preparado para este momento Hay algo que ya tiene la técnica Para poder salir de ahí O en el que embona Que dices Ah, sí, esto iba a suceder Y pasó Porque yo estaba hondeada Con el moncho Porque el moncho se quedó Todo ese tiempo En posición de roca, güey Así Oscar fue por él, güey Así está ir a ver Y regresó Y me dijo No lo puedo traer Y luego volví a ir por él Y dijo No Allá se quedó Y yo me hondré Porque me dijo Tu hermano se quedó arriba Y yo ¿Qué? Acá Bueno, se refería Que estaba allá arriba No, sí se quedó El culiandini No agarro el rollo Con el chiste, güey Y cómo fue que terminaste En Punta Chueca Ah, sí Y qué tan chueca está Y qué tan chueca está Y qué tan chueca está Es una puntita que está chueca, güey Sí, es de verdad Ajá Este, ¿cómo fue que el cabello? Por Morgan Es pirata Pirata Morgan Ella me pidió Morga ¿Sí? Como el Capitán ¿Morga? Sí Mi papá se dedica Invita a gente a Punta Chueca Ah, sí Sí, boy Qué tonto Es de Y Travelers Expedia Expedia Sí, de Expedia Punta Chueca Tours Punta Chueca Punta Chueca Tours, sí, man Está bien perro Tienen que ir, güey, neta ¿A Punta Chueca? Sí, güey A mí no se me antoja Está curada, güey Está súper bonito Como no hay nada de luz, güey Se ve espectacular el cielo, güey La isla de Tiburón está bien perra, güey El tiburón Te lloran, te lloran Oye, güey ¿Y qué viviste ahí en Punta Chueca? Cosas divinas Neta Sí, güey, está bien perro ahí Hay un señor que dicen que se lo llevan los extraterrestres El Punta Chueca Ah, sí Sí, güey, la pura punta, güey Al abuelito de Rayito Donde más chueca está Al abuelito de Rayito ¿Sí? Que sabe a quién me refiero No Qué difícil es sacarte la cosa Ya sabía yo que ibas a hablar Con esa luz frente a tu cara A tu cara ¿Cómo ves eso que te digo? Está curada, güey Yo sí, por supuesto, que lo creo, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a que nos diera zapito a un cerro en Culiacán? Ah, yo sí me acuerdo Y que había un restaurante ahí Sí, sí, sí Paraíso Y que, ajá Y que había un ente Una entidad Gigantesco, ¿te acuerdas? Gigantesco Estaba enorme ¿Tú lo viste? Sí, estaba ahí, güey Se sentía Ya cuando se limpió todo ese pedo, güey Salió un venado ¿Te acuerdas, Moncho? Un venado de ello El Kundalini Rips Eso estuvo bonito, güey Ese estuvo bien, perro, güey Estuvo bien duro, ¿no? Y aparte fue una conexión bien dura con la naturaleza Y fue un grupo muy bonito también Y que había un foco tonal ahí, ¿no? Ah, sí Estuvo Crazy Shed Ah, un día antes fuimos, ¿no? Creo Ajá Y también estuvimos en un lugar que se supone que ahí bajaba una nave y la verga ¿Dónde? Todo eso pasaba ahí Todo eso, carnal ¿Y tú no te diste cuenta? Yo no vi Una nave, carnal Estaba dormido Yo solo disfruté No, pero eso fue otro día Sí, fue un día antes Ah, no fui, sí, ya te quedé dormido Y luego que ahí decía el señor que ahí tenían reuniones, güey Que ahí bajaban ceres y tenían reuniones en ese punto, güey Ah, sí, tal, güey Ahí, güey, en ese restaurante, cuenta que es un cerro Y tiene un putero así de espacio, pues un putero de tierra, acá Sí, sí, puede ser una nave, pues Fácil, güey Fácil O bueno, quién sabe Dicen que no son naves, güey Dicen que no son naves, que en realidad es un ser Girando tan rápido Que hace energía nada más Que se hace ver como una nave Decent Dicen muchas cosas, ¿no? Yo no sé, a mí me gusta creer todo Siempre has creído en los extraterrestres Fíjate que sí, güey Siempre me llamó mucho la atención Sí le creías al Jaime Se me hacía interesante ese vato cara de bug, diría el Pancho No sé, ¿por qué se huele a alemanes? Y dice otras cosas Y siempre yo quería saber qué más había, pues Yo, ese vato, güey Le dejé creer una vez que mostró un artefacto que según flotaba Y me mostró un video que perseguían, güey Que en un monte Vieron como una nave así negra vibrando un vergal flotando así, levitando Y empezaron a sacar que había un artefacto que te podía teletransportar, güey Y la verga, me acuerdo que salió en otro rollo con un brazalete, un pedo así, güey Búsquenlo ahí en YouTube, debe estar esa madre O sea, y ahí fue donde tú dijiste O sea, haz de cuenta que Ah, estaban llevando una historia bien, ya viene a los impos Y se dio, verga, porque creo que mostraron el brazalete O sea, le hicieron un putal de dergüende, pues No supe yo esa madre Que era un brazalete con el que se podía teletransportar la raza y la verga ¿No crees que te puedas teletransportar? Sí Pero me acuerdo que en ese momento, güey Se veía todo muy falso, güey ¿Y ahora? ¿No le crees? Fue la impresión que me dio, güey Y a raíz de eso, ya ese vato como que lo que decías O sea, ahorita no le crees, güey Sí, como río Se volvió a ganar, pues Sí, güey Es que nada más es gente que se atreve a pensar diferente, güey Ahora pienso muchas cosas diferentes Claro Un putal, güey O sea, yo ya he visto un putal de cosas, güey A mí ya me ha tocado ver acá platillos Ya me ha tocado verlos A mí no me hacen la comida china Porque con Golden China ¿Qué traes? ¿Ves platillos? La mejor comida en Mexicales ¿Qué rico está comer? Golden Dragon, China En Mexicales está rico comer Sí, en Mexicales está muy rico comer Hay que irnos, güey Hace mucho calor Vamos ¿Cómo te va con el calor de Mexicali? Está espantoso Le da calor Sí, mami, da calor Justo así Es como un soplete en tu cara Sí, mami Duro Está chila la gente de allá Oye, güey, entramos a la sección antidepresiva Deberíamos entrar a la sección antidepresiva ¿Cómo la ves tú? Ámole Bienvenidos a la sección antidepresiva Te saca los gasesitos Perdón, ¿no? ¿Tienes alguna historia triste que te gustaría compartirnos? De la más triste que te gustaría No, si es muy triste No es la que tú quieras Es la que tú quieras de triste Puede ser no tan personal Pues solo triste Ok Antipersonal Sí, pues O sea, algún, no sé, accidente Un chisme que te sepa De la farándula Damos carnita De la farándula alienígena De la gente que le has dado ceremonia Pues es Puede parecer triste Pero también es algo muy bonito Si se Todo depende de cómo lo veas, ¿no? Ajá Pero hubo una ceremonia En la que una chava Le avisaron que falleció su mamá No, mami ¿En el mismo momento? En la ceremonia Ahí estábamos ahí en el círculo Y salió, contestó la llamada Y luego regresó y todo Y cuando ya le iba a tocar a ella Me dijo eso Sí O sea, podría ser triste, ¿no? Pero también qué perro, güey O sea, en ese momento Tener esa conexión Y si se jaló a un sapo Sí, güey, hizo el sapito, güey ¿Y qué? No te platico nada acá ¿De qué sentías? Fue muy bonito para ella ¿Fue la que se murió? ¿Qué traes? No, cállate Mentira Me tocó madera No, no te O sea, tal vez No te puedes morir, güey ¿Cómo? Eso es triste Está triste, ¿no? Pero está bonita también Sí Todo a mí se me hace como una sincronización Debo tener aquí un instante Pues si fuéramos Bluetooth, dijeras Peer Y se me antojaron unas quesadillas Una sincronizada Macizo, güey Un putero de hambre No he comido nada en todo el día ¿Y luego? ¿Por qué te tratas de esa manera? Es una historia triste, por ejemplo Muy triste Aquí tengo una historia triste Más que la del Pancho No, claro, claro Dice Mi historia es que tenía dos grupos de amigos ¿Dos nada? Uno es con tres vatos Que hasta la fecha son como mis carnales Y el otro es una amiga A todos los conocí en la época de la secundaria Yo siempre quise que mi compa El negro Saliera con mi amiga ¿Por qué? No sé a la verga Que feo, ¿no? Total presenté a mi amiga Con mi grupo de amigos Le da risa Pasaron los años Y hace como dos meses Mi compa el negro Y mi amiga Empezaron a hacer sexo amigos O algo así No Mi compa el negro Cabe decir que tiene una relación Que han vuelto como cuatro veces a la verga Tóxico Cuando había terminado por cuarta vez con su ruca Fue cuando empezaron a hacer sexo amigos Total Ellos habían quedado de que no había pedo Si ninguno quería formalizar Pero mi compa el negro Es más mandilón que la verga Y volvió con la ruca ¿Durmió? Volvió Con la express El pedo fue que por mandilón Se deja manipular por su ruca Y ahora el grupo que teníamos Está más dividido que la verga Saludos pa' los smokers compadre Verga Actualizando ya terminó con la morra tóxica Ya voló Atrás de terminar Pasó mañana Actualizando Nada pasó Te digo todo Que todo bien dice Todo y nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo entramos en esa dinámica? ¿No? De repente O sea yo creo que nos ha pasado A todos A mí ya me pasó Pues de que Pues estás en ese círculo Vas y vuelves Vas y vuelves No está en la verga Pero pues también Como camarada Deben de entender Que entramos en procesos Acadensos de repente En los que uno se tiene que abrir Y ya que te sientes bien Vuelves a conectar Con tus compitas otra vez Porque muchas veces Pues te tienes que parar Esa verguiza Y no han ganas De estar viendo a la gente No sé Te va metiendo Y te va metiendo Tu cabeza Tu soledad Y te obliga A que A que toques Los temas Que tienes que tocar Y resuelvas Y la verga Y ya que te sientes Un poco bien O mejor Pues ya conectas Otras con la receta Que se siente bien Pues Y lo he platicado Esto con camaradas Y la neta Es un común Un pensamiento común Ajá Que no pues La neta Si Como compa Hay que entender eso Pues siento yo Porque te entra a pasar Si saber dar espacio Pues también Una amistad Así es Esta perro no Que haya compitas Así que Que lo entiendan Que lo entiendan Ajá Y que te abres Un rato Y luego regresas Y es el mismo Pero no el mismo Pues sino ya Las nuevas mentes O el nuevo Ser que eres Conecta con Otras versiones Ajá Y ya empiezan A haber pláticas De retroalimentación Porque ya se han pegado Los vergas Si yo aprendí Estas cosas Pues si tú Que aprendiste Está imperio Si este perro Pues es nomás Entender Pues que todo es un proceso Y que sus compas Van a entrar en esos Rollos de repente Y la de Es el respetar Ajá Respetar el momentillo De cada quien Tú un verga de hambre Que fuerte este tema Oye wey Que pedo Checo a ver si Si tengo yo otra O como lo ves desde ahí O como lo ves desde ahí O como lo ves desde ahí A ver 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 Y yo aquí nomás A ver A ver A ver A ver Pero a la vez No wey A la vez no soy nada Que le cochó Aguanta 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 Aquí tengo una Dice Anónimo a la verga Te voy a contar una Que ya Te voy a contar una Que ya pasó hace rato Y cada que me acuerdo Me cago de risa Pero en su momento Me estaba llevando la verga Resulta que yo era Una bella joven De diecisiete años Y se enamoró De un wey de veintiuno Pues todo equis Empezamos a andar Y nos veíamos escondidas Porque culo Bueno El punto es que yo me enamoré Bien cabrón De este piojo Y un día que fue a verme Yo lo notaba muy serio Y le pregunté Que Que tiene Pues que me empiece a decir Que tenía leucemia No mames Yo me estaba muriendo De tristeza Y lloraba Todos los días Pero no Para no hacerla muy larga El muy cabrón Nunca tuvo leucemia Pero si tenía un chingo De viejas Con las que me ponía El cuero Al final Al final Y aclaro Que no fue por venganza Ja 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 Terminé con su hermano mayor A la bestia Siempre fue el madre Con su abuelo Terminé ¿Se alucina? Me terminé culiando a su abuelo ¿Quién está en la familia? A la bestia Que loco ese güey Que había inventado Que tenía leucemia Por Creen que la había inventado Para cortar Para que se acabe la relación O para salvarse de algo A la A lo mejor La que tenía leucemia Era ella ¿Eh? Tóxica Que fuerte Esas declaraciones Yo aquí tengo una panchita Dice ¿Qué onda Ricky? Ahí va la historia antidepresiva Resulta que andaba Con una morra Y hasta ahí todo bien ¿No leímos ya este? Sí ¿Ah? Ah ya leímos a la verdad No ya tengo Híjole Pues yo creo que con eso Ay güey ¿Cómo te lo pasaste? Muy bien Gracias muchachos Por la invitation Muchas gracias a ti Por estar aquí Crazy shit Crazy shit Por estar y no estar siempre Sí ¿No? Muchas gracias por existir En todos lados Y no existir a la vez Y no existir Y expanderte Y contaderte siempre Sí Como el universo Con todo el universo Muchas gracias Gracias ustedes chavos Plebes Vayan a escuchar mi música Plebes Vayan a escuchar la música Que está en Pasa Verga Boleros Verdes Les va a tronar el casco Con un gallito Son boleros románticos Están bien perros A la verga Como para que tengan Un monchis Un gallito Y lo pongan dura Como media hora Todo el álbum Son ocho canciones Se los recomiendo A huevo También sigan en Instagram En Spotify En Spotify En todos lados A la Gaby ¿Cuáles son tus redes? Gaby Bernal Pedrosa Sí estoy en Instagram Pero con ganas De que sí lo escuchen Y todo el rollo Gaby Bernal Pedrosa Él pues si quiere En una ceremonia Sí también En TJ Así es Él a Gaby Puede existir Y no existir Con ustedes O quizás no Este Y muchas gracias Es todo por hoy Gracias chavos Va a pasar a morir Si la haces el chido Bien que no Gracias por ver el video Gracias por ver el video